Nota Electoral Consejeras y consejeros del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales e institutos electorales locales y organizaciones de la sociedad civil, firmaron el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral y Plan de Monitoreo Ciudadano. Se trata de un conjunto de compromisos sociales y cívicos que asumen autoridades electorales, la academia y organizaciones de la sociedad civil para impulsar la organización, el desarrollo y monitoreo de las elecciones 2024 y el cual es impulsado por el Tribunal Electoral. Acompañada de las y los consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Jaime Rivera, la consejera Dania Ravel señaló que el acuerdo es un recordatorio de que, para que exista una democracia, se requiere el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Agregó que la confianza ciudadana es relevante para que los resultados electorales tengan legitimidad y, a su vez, contribuyan a mantener la paz social y política del país. Que es particularmente relevante cuando estamos hablando de una autoridad electoral, en donde necesitamos la confianza de la ciudadanía para que los resultados que demos a conocer tengan legitimidad, para que con eso contribuyamos a que sigamos teniendo paz social y política. De ahí la relevancia de este Acuerdo Nacional por la Integridad. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar que también abona para que sigamos trabajando en algo que decía al inicio, que es indispensable también en una democracia, los derechos humanos, para que logremos tener realmente una democracia paritaria. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, mencionó que, en el marco de las elecciones 2024, el Acuerdo por la Integridad deja claros los desafíos que corresponde a cada organismo. De cara al proceso electoral, a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, nos corresponde hacer frente a sus desafíos. Cito algunos. La polarización tóxica que agrava las divisiones dentro de la sociedad y obstaculiza la construcción de acuerdos políticos. La persistencia de malas prácticas que erosionan la confianza en la democracia y las barreras que dificultan el acceso universal e igualitario. Puedes conocer los compromisos sociales y cívicos del Acuerdo por la Integridad Electoral a través de anie.mx y conocer más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral